A los pequeños los hace subir de peso y a los grandes los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan, hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan, hace recortar los bafles, mirenlo como quedan, hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan, hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan, hace recortar los bafles, mirenlo como quedan. A los pequeños los hace recortar los bafles, mirenlo como quedan.